Precisamente por esto del tráfico, pues uno no alcanza a llegar a veces, ¿verdad? Exactamente Entonces, Juanito, tenemos a la obra del Cascanueces en línea Nos da mucho gusto saludarlos por allá en la línea Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes Bueno, ya escucharon ahí la voz en sol que nos acompaña Es parte del elenco del Cascanueces Del Cascanueces, exactamente Nos van a platicar un poquito de... Pues ya nosotros ya conocemos un poco esto del Cascanueces, ¿no? Pero nos van a platicar qué diferente hay ¿Qué nos pueden contar de esta obra del Cascanueces Para que la audiencia se anime a ir a esta obra? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes Mira, estoy en Branco de Serra Que es el de programación de impulsiones En el futuro de la línea de lesquien Y pues estoy muy contento aquí para que nos abran este espacio Para platicarles un poquito sobre la obra del Cascanueces Que es un plástico navideño Y esta obra, pues, se va a llevar a cabo en el centro de la ciudad de Esperanza Y los días 15, 16, 17 y 18 de diciembre Ahorita ya nada más tenemos boletos disponibles en el domingo Claro, hay que correr porque esta obra es muy buena, oye O sea, que por producción no paramos, ¿eh? Ya que tal, muchos bailarines, la escenografía Me tocó verla el año pasado, estaba increíble Yo creo que este año nos va a sorprender todavía más Nos comentas que son dos fechas, ¿verdad? Las que quedan Mira, tenemos ahorita el sábado 17 y domingo 18 En dos horarios, vamos a tener cuatro funciones El sábado a las 1 de la tarde Y a las 9 de la noche Y es domingo 18 a la 1 y a las 6 de la tarde Ok, oye, platícanos un poquito En cuestión de datos, ¿podemos entrar? O hay una reglamentación ahí Pues mira, es el... Digo, la venta de boletos está ahorita disponible Pueden adquirirlo directamente Aquí ya del Teatro de la Ciudad O en el Sistemáticos Master Y adquieren sus boletos Y tenemos cuentos para estudiantes Y para maestros Así que, pues, es un precio muy accesible Con la finalidad de que todos nos puedan acompañar estas funciones ¿Qué tal, Juanito? Pues muy padre, ¿no? Está, bueno, lo que nos comentaba Tener el productor De que, pues, ha tenido tal la aceptación De que, pues, como nos lo dicen, ¿no? Pues, ya las fechas, pues, ya prácticamente Casi están agotadas Eso, es muy buen espectáculo Se los recomendamos Demasi aquí en Expresarte MX Y a ver, la pregunta clave ¿Va a haber, este... Pases dobles? ¿O no va a haber pasecitos? A ver, comprometete Ah, que va Mira, para... Dime la gente ¿Qué te parece si le otorgamos Cinco pases dobles Para la función del sábado a la una de la tarde? ¡Ay, eso está excelente! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Para la hora de cascanueces Está increíble ¿Qué dinámica propones Para que nos ganemos estos pasecitos? Pues mira, ya si quieres lo hacen de manera interna Y ya se coordinan Y, este... Con Sandy y Narvaez Me parece perfecto Como siempre agradeciendo la atención Este, te agradecemos mucho Que nos hayas aceptado la llamada Y una disculpa nuevamente Por el imprevisto que hubo aquí No, 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 no Se le pasa Pues muchísimas gracias Y los esperamos ya acá en Cabrina Claro que sí Y siempre la oportunidad de estar con ustedes Muchas gracias Muchas gracias Al contrario, saludos a todos Chao Ya está Juanito ¿Cómo?